Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Jamulay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Chicos, ¿cuánto me cobráis por el tiburón motorizado? Estoy muy interesado en comprarlo. Son 300 monedas de oro gato apestoso. ¡Oh no! ¡300 monedas! ¡Es todo lo que tenía! ¡Todo lo que me había dado Ángela! Bueno, está bien, lo quiero. ¡Quiero el tiburón motorizado! Ahí tienes tu tiburón motor y aléjate de mi saco de pulgas. ¡Madre mía, me he quedado sin dinero! ¡Y Ángela me había dado dinero para la compra! ¡Lo he gastado todo en el tiburón! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Las malas noticias nunca llegan solas! ¡Me está llamando Ángela! ¡Me está llamando Ángela! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Estoy haciendo la comida! ¡Me falta un pescado! ¡Ya sigo a la hacienda! ¡Ah! ¡Ángela! ¡Me he comprado un pescado! ¡Pero no sé qué piensas tú! ¡Me he comprado un tiburón motor! ¡Me lo he gastado todo! ¡No he podido resistirme! ¡Lo siento! ¡Maldita sea, Tom! ¡Estoy fui a la hacienda contigo! ¡Estoy a la hacienda en una moto! ¡Ya! ¡Y ahora qué tenemos! ¡Y ahora qué tenemos! ¡Tom! ¡Vuelve ya a casa! ¡Están diciendo en la tele que va a haber un amasete! ¡Un apocalipsis de la ciudad! ¡Vuelve ya a casa! ¡Pero ya! ¡Si no vuelve te voy a bajar! ¡Y que quédate claro con ruedas en el sofá! ¡Y además de eso estarás castigado! ¡Lo tendrás puesto durante toda esta semana! ¡Y pagarás hasta la última moneda del tiburón de que te has comprado! ¡Ya lo pagarás! ¡Dios mío! ¡Ángela está súper enfadada! ¡Me lo he echado de casa! ¡Me lo he echado de casa! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame Kat! ¡Ayúdame! ¡Ángela me va a echar de casa por favor! ¡Y todo puedo comprar el tiburón moto! ¡Tienes que ayudarme amigo! ¡Aquí estoy! ¡Y estoy para ayudarte Tom! ¡Pero te has portado muy mal con Ángela! ¡Te has gastado todo el dinero de la comida! ¡Te lo has gastado en un tiburón moto! ¡¿Y para qué? ¡Para ir luciéndolo por la calle! ¡Para fadar! ¡No! ¡¿Qué voy a hacer ahora?! ¡Ángela me va a castigar! ¡Ha quedado claro que me va a poner un buen castigo! ¡Dios mío! ¡Está muy enfadada conmigo! ¡Y además es que te mereces ese castigo Tom! ¡Te lo mereces! ¡Y además tendrás que pagar todo el dinero que le has quitado! ¡Y ayer a mí también me quitaste dinero! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Ángela me había avisado! ¡Se viene el amasaje! ¡Se viene el apocalipsis! ¡¿Qué ha pasado ahí Tom?! ¡¿Dónde te has metido?! ¡Hay un temporal tremendo chicos! ¡Fijaos! ¡Se está llenando de agua en la ciudad! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Los coches están volando Tom! ¡Hay un temporal tremendo en la ciudad! ¡No sé qué podemos hacer! ¡Ya! ¡Por favor ayúdame! ¡Haz algo! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a morir! ¡Ángela nos avisó antes del apocalipsis! ¡Parece el fin del mundo! ¡¿Qué ha pasado el tiburón?! ¡Se ha estropeado el tiburón Tom! ¡El tiburón ya no funciona! ¡No funciona! ¡Voy a subirme aquí! ¡Voy a mirar a ver cómo está la ciudad por favor! Tom ten cuidado! ¡No te subas en esas alturas! ¡Te puedes caer! ¡Como te caigas de ahí vas a perder una vida de gato! ¡Vas a perder una vida! ¡Ton ten cuidado! ¡No te subas en el andamio! ¡Es del andamio! ¡Se ve todo mochionado! ¡La ciudad va a morir! ¡Vamos a morir todos! ¡Está habiendo explosiones! ¡Los coches están volando por los aires y hay explosiones en toda la ciudad chicos! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Hay tremendas explosiones en la ciudad! ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Este temporada es normal! ¡Esto es una cosa de loco chicos! ¡Tom! ¿Qué haces? ¡Te has caído! ¡Te lo dije! ¡Ya has gastado una vida de gato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coge el tiburón y nos vamos! ¡Hay que coger el tiburón! ¡No! ¡El tiburón aguanto! ¡No! ¡Has matado al tiburón! ¿Qué pasa? ¿Ton no funciona? ¡No! ¡No puedo montarme en el tiburón! ¡No puedo montarme en el tiburón! ¡No tenemos vehículo! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Me he quedado sin vehículo! ¡¿Quién es él?! ¡Me he despegado el tiburón foto! ¡No había gastado las cositas modelas! ¡Y ahora encima Ángela está enfadada! ¡Y no tengo tiburón! ¡Tom! ¡Sal de ahí! ¡Tenemos que salir de ahí! ¡Lo más importante ahora es salvarnos la vida! ¡Ahora ya no importa el tiburón! ¡Ya te lo han gastado! ¡Ya hemos gastado el dinero! ¡Ángela está enfadada! ¡Necesito buscar a mi amigo! ¡Necesito buscar a Rayo McQueen! ¡Tenemos que salir de esta! ¡Está muy peligrosa la ciudad! ¡No sé dónde está Rayo McQueen! ¡Hace mucho tiempo que no le veo, Tom! ¡Pero puedes llamarle por teléfono a ver si viene! ¡Puedes llamar a Rayo McQueen! ¡Llámale! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que encontrar a Rayo! ¡¿Dónde estás?! ¡Amigo! ¡Amigo, ven! ¡Ven, Rayo! ¡No creo que esté vivo Rayo McQueen, chicos! ¡Fijaos que todos los coches están volando por los aires! ¡Seguramente él también haya volado! ¡Esto es tremendo! ¡Pero qué es esto! ¡Fijaos en los coches! ¡Están volando! ¡Pero qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! ¿Qué es eso? ¡Están volando todos! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Como te golpea uno, vas a morir! ¡Sal de ahí, Tom! ¡Los coches están saliendo por los aires! ¡Están muriendo todos! ¡Dios mío! ¡No te estoy avisando! ¡Deberías cubrirte! ¡Ponte a cubierto! ¡Es muy peligroso! ¡Es muy peligroso que estés ahí, Tom! ¡No te quedes ahí mirando, hombre! ¡No te quedes ahí mirando! ¡No puede ser, chicos! ¡Esto es el fin del mundo! ¡Y yo quería vivir! ¡Tenía una vida con Ángela! ¡Y ahora esto! ¡Me voy a morir! ¡Y tú, mamita! ¡Has visto eso, Tom! ¡Era Bayo McQueen! ¡Ha venido a pescarte! ¡Pero ha salido volando por los aires! ¡No podemos hacer nada! ¡Los mío! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Bayo McQueen va a morir de nuevo! ¡Los mío! ¡Ey está volando McQueen! ¡Bayo McQueen ha venido a buscarnos, chicos! ¡Nos quiere ayudar! ¡Pero es que no puede! ¡Sale por los aires! ¡No! ¡Me he golpeado de nuevo! ¡Hato golpado contra el suelo, Tom! ¡Pero qué está pasando aquí, Tom! ¿Qué está pasando? ¡Bayo McQueen nos para de volar! ¡Los pueden ponerse quietos! ¡Esto es el fin del mundo! ¡Es el apocalipsis! ¡Nos está acabando el mundo! ¡Dios mío! ¡Cada vez que Rayo McQueen viene cerca de nosotros, sale volando! ¡Sale volando! ¡No se puede quedar con nosotros, Tom! ¡Nos para volando! ¡Golpe! 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 ¡Dios mío! ¡Esto no puede ser! ¡Voy a llegar aquí completamente lleno de moradones! ¡Sin dinero! ¡Y para la fina cura que la forada! ¡Dios mío! ¡Están gastando todas tus vidas! ¡No te puedes golpear mucho más! ¡Si no vas a morir! ¡Quieres que tenemos! ¡No! ¡Ha explotado McQueen! ¡No! ¡No! ¡Rayo McQueen ha muerto! ¡No! ¡Se te ha buscado, Dios mío! ¡Ha explotado, Dios mío! ¡Ha habido una explosión! ¡Y Rayo McQueen ha muerto! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Ay, no! ¡Amigo ha muerto! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡No llores, Tom! ¡No llores! ¡Se valiente! ¡Podemos restaurar a Rayo McQueen! ¡Simplemente tenemos que encontrar sus piezas! ¡Vamos a ver si encontramos algo! ¡¿Y ahora qué hacemos? ¡Nos hemos quedado sin mi coche! ¡Dios mío! ¡No! ¡No está a Rayo McQueen! ¡Nos hemos quedado sin el tiburón! ¡Y para encima tienes a Ángela totalmente enfadada en casa! ¡Dios mío! ¡Ha muerto Rayo McQueen! ¡El tiburón ha muerto! ¡Y Ángela ha parado! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha ido temporal! ¡¿Qué ha pasado, Tom? ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido temporal, chicos! ¡Ha muerto todo el tiempo! ¡Cree que ese Mario McQueen parece que está herido! ¡Muyo temporal! ¡Has ido también! ¡Has ido McQueen! ¡Sí, chicos! ¡Está herido! ¡Está herido McQueen! ¡Pero parece que está bien, chicos! ¡Muyo McQueen está vivo, chicos! ¡Está vivo! ¡Es el mejor aguantado el golpe! ¡Qué alegría, Tom! ¡Muyo McQueen está vivo! ¡Nuestro amigo! ¡Y ahora qué hacemos, Tom! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Vamos a volver a casa! ¡Vamos a volver a casa, Dios mío! ¡A ver si Ángela me deja todo en casa! ¿Tú estás seguro que quieres volver a casa? ¡Ya te dijo Ángela que vas a dormir en el sofá! ¡Yo que tú no volverías! ¡Está muy enfadada! ¡Así que vete haciendo un poco de tiempo, Tom! ¡A ver si se tranquiliza un poco! ¡Antes estaba muy enfadada! Bueno, mejor también podemos ir primero a ver el partido de baloncesto. ¿Qué te parece? Podemos ir al estadio, vemos el partido de baloncesto y luego ya voy a Ángela, que está un poco fuera de conmigo. ¡Me parece una gran idea, Tom! ¡Me parece una gran idea! ¡Ahora mismo Ángela está muy enfadada! ¡Te va a estar esperando la puerta de casa y te va a pegar una golpiza de golpes! ¡Madre mía! ¡Eso sí que va a doler! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo dinero! ¡No tengo nada de dinero! ¡Pero quién le ha dado un cesto! ¡En fin! ¡Voy a ver cómo me cuero! ¡Soy un gato muy malo! ¡Tom! ¡Tom! ¿Cómo que nos vamos a colar? ¡Yo pensaba que ibas a verlo desde fuera, desde la pantalla de fuera! ¡Te vas a colar en el estadio! ¡Otra vez me la vas a liar! ¡Me voy a colar, chicos! ¡Me voy a colar! ¡Pero aún no sé cómo lo voy a hacer! ¡Tenemos que despistar al guardia de seguridad cuando lleguemos! ¡Voy a pensar alguna idea! ¡Tom! ¡Luego nos vamos a meter en líos! ¡Nos vamos a meter en muchos líos! ¡Ten cuidado con lo que haces! ¡Yo en esto no te apoyo, eh! ¡Yo en esto no te apoyo! ¡Estamos ya llegando al estadio de los Lakers, chicos! ¡Vamos a llegar! ¡Voy a apasionar el coche! ¡Rayo, tú te quedaras fuera, eh! ¡Tú te quedas fuera! ¡Sí! ¡Yo también me quedo fuera, eh! ¡Yo no voy contigo, eh! ¡Vas tú solo, eh! ¡Vas tú solo! ¡Y si tienes problemas con la policía, allá tú, Tom! ¡No! ¡Ay, yo se ha dañado! ¡Se ha hecho daño! ¡Ha sido la puerta de la golpeado! ¡Se nos ha estropeado el motor de Rayo McQueen! ¡Estaba demasiado herido, chicos! ¡No podía más! ¡No te preocupes, amigo! ¡Mañana te llevo a cañer! ¡En cuanto le quite dinero a Ángela! ¡Oye, Tom! ¡No debes salir a la puerta de McQueen! ¡Lo has dejado tirado! ¡Lo has dejado tirado! ¡Vamos a ver todo el estadio, chicos! ¡Vamos a ver todo! ¡A dónde vas, Tom! ¡No! ¡No! ¡No vas a hacer lo que me imagino! ¡No vas a hacer lo que me imagino! ¡No lo hagas! ¡He tenido que golpear a la guagua, chicos! ¡Pero esto no lo hagáis vosotros, eh! ¡Esto solo lo hago yo! ¡Y ahora estaré dentro del partido! ¡Estás loco, Tom! ¡Estás loco! ¡Ya nos está persiguiendo la policía! ¡Cuidado, señora! ¡No! ¿Qué has hecho, Tom? ¡Yo estoy yendo todo perdono! ¡Se lo voy a decir a Ángela! ¡Incaride! ¡Estamos dentro del estadio! ¡Vamos a disfrutar del partido de los blanques! ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!